Los B.O.B. o B.O.B. son un tipo especial de sanguíli que podemos encontrar únicamente dentro de la campaña de Halo Reach. A grandes rasgos, los B.O.B. son enemigos que usualmente toman la forma de un elite explorador de armadura dorada, aunque en algunas ocasiones se pueden ver con armaduras de otros rangos en color completamente blanco. Pero si entramos más a detalle dentro del código y los archivos del juego, los B.O.B. en realidad son definidos por mucho más que solo su aspecto, y cada nivel los maneja internamente a su propia manera. Esto es todo lo que debes de saber de los B.O.B. en Halo Reach. Pero antes de continuar te quiero hablar del patrocinador de hoy, Yajaja. Yajaja Studio es una herramienta de creación de contenido generado por el usuario, o sea generado por ti, la cual te ofrece la posibilidad de crear tu propia experiencia multijugador interactiva en 3D. En otras palabras, tú puedes hacer tus propios videojuegos multijugador. Pero no te asustes, con Yajaja cualquiera puede crear y compartir sus creaciones sin necesidad de saber programar. Es tan sencillo como seleccionar el elemento y ajustar las propiedades que posee, como el ataque o el comportamiento, entre otras más, para después poder probar en tiempo real los cambios realizados en el modo de prueba de juego. Así que si te interesa lo que vamos a hacer en el video de hoy, que es andar destripando de manera interna a Halo Reach, Yajaja es un buen lugar para empezar, ya que cuenta con más de un millón de elementos 3D disponibles y listos para que los uses, y así poder comenzar a crear tus propios juegos. Y lo mejor es que al ser multijugador, puedes jugar con tus amigos o conocer gente nueva ahí y que ellos mismos te enseñen. Pero si tú eres más como yo y no quieres andar preguntándole a la gente cómo hacer las cosas, Yajaja también cuenta con distintos tutoriales tanto en Twitch como en YouTube, así que puedes darte una vuelta por sus canales para que te empieces a familiarizar con todo. Y si tú ya quieres comenzar a adentrarte en esto y conocer el funcionamiento de los juegos, te dejo un link en la descripción y en el comentario fijado, al igual que este código QR que está en pantalla para que cheques todo lo que Yajaja te ofrece. Para iniciar con los Bob, tenemos que hablar del origen del nombre, ya que este se remonta a la primera saga de juegos desarrollados por Bungie, Marathon. Las siglas VOB son un easter egg que hace referencia al acrónimo nacido a bordo o born on board en inglés, utilizado para referirse a algunos personajes del juego y bajo este nombre, pasó a llamársele en Halo Reach a estos enemigos tan peculiares. Durante los primeros días de la salida de Halo Reach, rápidamente distintos jugadores empezaron a percatarse de algunos enemigos con rasgos inusuales que aparecían de manera aleatoria en la campaña. Enemigos que en lugar de buscar el combate contra el jugador, decidían evitar en la medida de lo posible el enfrentamiento y preferían seguir algún tipo de camino aleatorio e incluso más raro, después de un tiempo desaparecer sin dejar rastro, cosa que nunca antes había visto en la saga. Y casi de manera inmediata, la gente comenzó a tomar como desafío el matar a estos elites, e incluso muchos empezaron a especular que el matar a todos los Bob desbloquearía algún tipo de aditamento secreto o algo similar. Así que en tan solo unos días, diversos Bob fueron descubiertos en todos los niveles de la campaña de Halo Reach, con excepción de dos niveles, Éxodo y Nueva Alejandría. Asimismo, durante esta búsqueda, también se descubrió que en el nivel Base Sword de la ONI había una excepción, ya que en ese nivel los Bob no eran elites exploradores dorados, sino que en todo momento eran elites con armaduras aleatorias y siempre en color blanco. La única manera de saber que eran Bob era gracias al resumen de Matanza, el cual los clasificaba bajo el nombre Elite Light Beagle o Elite de vehículo ligero, nombre que se le asignaba a los Bob al final de cada nivel. Pero como dije, había dos niveles donde aparentemente no existían Bob, así que ahora hablemos de Éxodo y de Nueva Alejandría. Con la salida de Halo Reach, Bungie implementó desafíos diarios y semanales que otorgaban créditos al jugador, los cuales se podían utilizar para desbloquear objetos para la personalización del Espartan. Y el 10 de enero de 2011, un desafío diario vería la luz por primera vez. Dicho desafío tendría por nombre la ciudad del árbol dorado. Desafío que pedía eliminar al elite explorador dorado que pilotaba una Banshee de manera rápida y a baja altura en el nivel Nueva Alejandría. Y sería gracias a este desafío que los jugadores se percataron de la existencia de una Banshee con características bastante peculiares. Banshee que constantemente estaba acelerando, que nunca disparaba y aparecía en la zona baja del mapa para después realizar un recorrido y desaparecer. Dicha Banshee, al ser destruida, otorgaba el desafío de la ciudad del árbol dorado. Y gracias a esto, sería como la primer Banshee Bob se descubriría. Y por ende, al saber de la existencia de las Bob Banshees, no pasaría mucho tiempo para que la gente lograra descubrir no una, sino tres Banshees Bob en el nivel Éxodo. Banshees que curiosamente también otorgaban el desafío de la ciudad del árbol dorado. Menos de un año fue lo que se necesitó para conocer la existencia de al menos un Bob en cada nivel, pero aún así la duda seguía. ¿Cuál es la verdadera razón de existir de los Bob? Una teoría que se popularizó mucho en esos tiempos apuntaba a una imagen de IGN en la que se mostraba el casco Akis, y que contaba con similitudes a los Bob del juego Marathon. Así que de alguna manera, le hizo sentido a muchos pensar que el matar a todos los Bob, otorgaría el casco de la imagen promocional, cosa que sería desmentida con la salida del paquete mapas Defiant y la única existencia del casco la veríamos en el easter egg de las muñecas, y no sería hasta recientes actualizaciones en la colección del jefe maestro que dicho casco sería agregado. Otra teoría también decía que matar a todos los Bob de la campaña desbloquearía algún tipo de final secreto o alternativo, o incluso un logro secreto, ya que los juegos anteriores contaban con un final distinto cuando se terminaba en el legendario, cosa que Halo Reach no tenía, su final siempre era el mismo. Y como dije anteriormente, los Bob son un tipo de enemigo bastante peculiar, incluso para el mismo juego, ya que dentro del reporte de Matanza se encuentran clasificados como Elite Like Vehicle, y esto significa como Vehículo Ligero Elite. Y la razón de esta clasificación tan rara sería revelada por Akronos el 12 de abril de 2011, indicando que los Bob debían ser diferenciados de cualquier otro tipo de enemigo por motivos técnicos. Y por eso es que se les agrupaba en una clase distinta, clase que el juego no manejaba de manera correcta y terminaba imprimiendo este valor tan raro. En pocas palabras, que el Elite fuera descrito como un vehículo ligero era un bug. Y poco tiempo después, cuando la guía de estrategias oficial del juego se publicó, un enemigo con los mismos valores de puntaje que los Bob estaría registrado bajo el nombre Daily Challenge Elite, o Elite del Desafío Diario. Bungie y en su sesión 343 Industries asignarían como desafío diario el matar uno de estos Elites. Y de acuerdo a este nuevo nombre clave, se podía diferenciar de manera interna si el Elite era Bob o no, para entonces poder llevar un control y otorgar desafíos de manera correcta. Y en efecto, poco tiempo después, la aclaración total vendría gracias a las herramientas de seguimiento de progreso de Bungie.net, la cual mostraba una medalla especial llamada Seek and Destroy, o Buscar y Destruir en español, medalla que era otorgada al matar a un Elite de clase explorador. Sin embargo, esta no se daba por matar a cualquier Elite explorador, más bien, al Elite que se debía eliminar era el denominado Light Vehicle, quien dentro del sitio de Bungie.net estaría clasificado como Elite Ranger Bob, con la descripción Wipe them out, o en español Acaba con ellos, descripción que incentivaba aún más la eliminación de estos personajes. Y entonces, esta sería la verdadera razón de existir de todos los Bob, otorgar un desafío y también otorgar una medalla. Pero hasta la fecha, hay dudas y mitos entre los jugadores que no han sido completamente clarificados. ¿Dónde aparecen los Bob? ¿Siempre aparecen? ¿O en qué dificultad aparecen? Todas estas son dudas genuinas que incluso yo tuve desde hace tiempo y que a raíz de trabajar en este video, pude resolver a detalle y compilar todo lo que debemos saber de los Bob. Algo que he de aclarar en este punto es que no soy el primero en querer descifrar todo sobre los Bob. De hecho, la primera persona en clasificar, numerar e investigar a los Bob fue un usuario llamado LordFriendship, quien no solo realizó una guía para eliminar a cada uno de los Bob en el juego, sino que se obsesionó tanto que terminó hablando con los desarrolladores sobre posibles teorías. Y él se convertiría en mi principal fuente de información para hacer este video. Logré descubrir cosas que él no pudo debido a las limitantes de su época, pero aún así utilizaré su clasificación para mostrar a los 56 Bob distribuidos en la campaña de Rich, ya que es la más aceptada por gran parte de la comunidad. Antes de empezar a hablar sobre los Bob de cada nivel, hay algunas cosas que quiero aclarar. Por ejemplo, ellos no solo aparecen en el legendario, en ningún lado la dificultad determina si aparece o no un Bob, lo único que cambia es el arma que cargan, y eso solo en algunos niveles. Otra cosa es que la zona donde el Bob aparece se determina desde el momento en el que nivel se carga, y cada zona puede contar con uno o más puntos de aparición de Bob, así que no importa si el nivel se reinicia o se abandona, mientras el nivel no se cargue nuevamente, el Bob estará destinado a aparecer en esa zona en todo momento, aunque su punto de aparición puede variar. Y por último, debemos de saber que solo podemos encontrarnos con máximo un Bob por nivel. Esto no quiere decir que siempre lo vayamos a hacer, ya que podemos llegar a brincar la condición que lo hace aparecer, y tampoco en todos los niveles aparece siempre un Bob, eso lo explicaré más adelante. Por ahora, empecemos con plan de invierno. En plan de invierno, los Bob pueden aparecer en distintos lugares de la misma zona. Dichos lugares se encuentran aquí, aquí y aquí, además de que hay un total de 7 puntos posibles de aparición en este nivel, y el punto donde se genera el Bob es elegido al entrar a esta zona del mapa, cosa que podemos notar como un punto de carga justo en esta sección. Este es el primero, segundo y tercer Bob, justo en las primeras estructuras de la zona. El cuarto y quinto aparecen en el río, el sexto y séptimo se encuentran en la zona del garage. Lo curioso es que la manera en como el juego maneja a este nivel específicamente es bastante interesante. Dentro del código, si jugamos en legendario, entonces aparecerá un elite con arma pesada, mientras que si jugamos en heroico, o alguna dificultad inferior, el elite utilizará armas de plasma normales. Gracias a esta pequeña variación dentro del juego, tenemos al Bob H1, H2, H3, H4, H5, H6 y H7, porque aparecen en heroica para abajo. Aunque aparecen en la misma zona y son prácticamente el mismo, la dificultad es lo único que los altera, y esta será la única numeración alterna que tendremos dentro del juego. Para base sur de la ONI tenemos a los Bob más raros, son un total de 23 Bob en el nivel, ya que en lugar de ser dorados, los Bob aquí son color blanco y con armaduras aleatorias. Por esto es que en la clasificación de Lord Friendship, cada variante existente se enumera de manera independiente. Lo curioso de este nivel es que existen 3 puntos de aparición para Bob que nunca se utilizan en el código. Dichos puntos son aquí, aquí y aquí, y gracias a las herramientas para hacer mods, pude hacer aparecer a estos elites para mostrarlos en este video. Y entrando aún más a detalle dentro del script del nivel, se contempla la posible aparición de estos elites gracias a esta línea de código, la cual selecciona un número aleatorio entre 1, 2 y 3 al momento de cargar el nivel. En caso de que el número aleatorio seleccionado sea el 1, el punto de aparición será fuera del garage, y dicho enemigo aparecerá en el momento en el que el jugador cruce esta línea, y dependiendo la armadura que utilice, el Bob que aparezca puede ser el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15. Por otro lado, si el número aleatorio resulta ser 2, el Bob aparecerá dentro de la base Sword, y su aparición se realizará al momento que el jugador cruce por esta puerta, y de igual manera, las variantes posibles serían los Bob 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 o 23. Pero en caso de que el número elegido al azar sea el 3, no existe línea de código que haga aparecer a ningún Bob. Probablemente esto sea un error por parte de los desarrolladores, pero justo este error crea una probabilidad de un tercio de que ningún Bob aparezca en este nivel, siendo así base Sword de la ONI, el único nivel donde podemos nunca ver a un Bob. Después, en Anochecer contamos con los Elites 24, 25 y 26. De igual manera, al momento de cargar el nivel, se elegirá cuál de los 3 aparecerá. Si el seleccionado es el número 24, este aparecerá cuando el jugador llegue a esta zona, y se mantendrá patrullando alrededor de su punto de aparición por varios segundos. Con el 25 es similar, y aparecerá cuando el jugador cruce esta línea, pero el 26 tomará un poco más de tiempo en aparecer, ya que el juego esperará a que toda la zona de la central eléctrica se cargue por completo, y una vez terminada la carga, el Bob aparecerá en el puente y comenzará a patrullar sus alrededores. Para el nivel punta de lanza, contamos nuevamente con un error algo interesante. Existen 3 zonas donde aparecen los Bob. La primera es justo cuando llegamos al cañón antiaéreo. El Bob número 27 aparece al pasar por esta línea, y los Bob 29, 30 y 31 aparecen justo después del viaje del Falcon, y pueden ser cualquiera de estos 3. Y dato curioso, estos son los únicos Bob que cargarán sin importar la dificultad un rifle de combustible, pero el Bob número 28 es uno muy pero muy peculiar. Durante la investigación, Lord Friendship se dio cuenta que el nivel punta de lanza, aproximadamente 1 de cada 5 partidas, no aparecía un Bob. Esto lo llevó a redactar un mensaje abierto a Bungie planteando todas sus dudas. Sorpresivamente, Urk, un desarrollador dentro del juego, contestaría abiertamente este mensaje, explicando que la manera en como la aparición funcionaba no contaba con la misma probabilidad. Al inicio del juego, se elegía uno de cuatro números posibles. En caso de que el número seleccionado fuera 1, entonces el Bob 27 aparecía. Si el número seleccionado era 3 o 4, entonces los Bob 29, 30 o 31 serían los seleccionados, teniendo una probabilidad del 50% de siempre encontrarnos un elite en la última zona. Pero en caso de que el número seleccionado fuera 2, el Bob 28 debería de ser el indicado para aparecer, pero incluso los mismos desarrolladores no tenían idea de por qué no aparecía, y este por años sería el Bob más misterioso de todos. Ya que se consideraría un mito dentro de la comunidad. Hasta 2015, año en el que Termasius Tricocity publicaría un video de cómo aparecer y encontrar al Bob 28. Ya que resulta que de acuerdo al código, el Bob número 28 aparece justo cuando el jugador cruza por esta parte. El problema es que el resto del mapa no se encuentra cargado. Por lo tanto, el Bob 28 siempre aparece. El detalle es que aparece fuera del mapa y muere cada vez que lo hace, pero si se logra manipular algunos puntos de carga de manera correcta, entonces podemos hacer que el mapa aparezca primero y que después aparezca el Bob número 28. Originalmente, Termasius Tricocity realizó esto en cooperativo, pero hoy, gracias a la colección del jefe maestro y a la calavera acrofobia, puedo mostrarte cómo puedes hacerlo de manera solitaria. Lo primero que debemos hacer es activar las calaveras acrofobia, ladear y cencerro. Después, tenemos que jugar el nivel y rejugarlo constantemente hasta que no aparezca ni el Bob del cañón antiaéreo ni tampoco el Bob de la zona del Falcon. Si es que aparecen, tendremos que guardar y salir y cargar de nuevo el nivel desde el principio. Esto nos garantiza que el Bob elegido durante la partida será el número 28 y lo único que tendremos que hacer será reiniciar el nivel. Ahora sí, una vez estamos seguros de que el Bob de ese nivel va a ser el número 28, lo que debemos hacer es jugar de manera normal, o al menos normal entre comillas. Lo primero que se debe de hacer es limpiar la primera zona y robar el cañón de conmoción del Elite. Una vez tenemos a todos los enemigos muertos, hay que colocar el Warhawk en esta posición y subirlo a la montaña. Una vez el Warhawk se encuentra arriba, debemos de manejarlo para así poder romper una barrera elástica para después llevar el carro hasta la orilla de la montaña. Una vez aquí, hay que activar la zona de carga y para esto lo vamos a hacer con acrofobia. Lo único que hay que hacer es descender poco a poco hasta que nos suelten los diálogos correctos, pero no podemos bajar mucho, porque si no vamos a regresar a estar dentro del mapa y no podremos salir. Después de esto debemos de disparar los misiles del Warhawk hasta que finalmente el cañón se destruya. Con esto podremos continuar con el nivel. Ahora lo único que hay que hacer es ir volando con la calavera acrofobia y activar los puntos de carga correspondientes. Una vez estamos seguros de que el mapa ha sido cargado, podemos regresar al lugar donde hacemos aparecer al Bob y finalmente el Bob número 28 podrá sobrevivir a este bug. Lo que sigue es Larga Noche Consuelo. Aquí 343 Industries cometió un error en la última actualización, ya que para el momento en el que estoy haciendo este video, tres Bobs no pueden aparecer por un error de programación, pero si juegas en la versión de Xbox 360 o en la versión de la temporada 7, entonces estos tres Bobs aparecen sin problema, y este nivel cuenta con un total de cinco Bobs posibles. Los Bob 32, 33 y 34 aparecen como refuerzos si matamos enemigos continuamente en la playa. Una vez la puerta se abre, tenemos que empezar a destruir a todos, incluso al Great. Pero lo malo es que después de unos cuantos segundos estos Bob desaparecen rápidamente, y siempre llegarán en cápsulas de descenso. Después el Bob 35 se encuentra en el puente de la Corveta Covenant. Aquí no hay pierde con este Bob, ya que si este es el que nos toca siempre estará manejando la consola. Y el último Bob del nivel es el 36, aparece al final del nivel, y una vez regresamos al Pelican con Jorge, este aparece en el segundo nivel donde se encuentra el armamento. Para la misión de Éxodo tenemos otra situación interesante. Todos recordaremos que Éxodo es un nivel en el que no existen los Elites, literalmente no hay Elites dentro del código de ese nivel, y colocar un Bob haría que se utilizaran recursos que para la época no se podían dar el lujo de usar, o al menos no para parecer a un solo enemigo. Así que la opción dentro de ese nivel fue colocar Bob Banshees. Estos Banshees son Bob porque otorgan el desafío de matar a un Bob en la campaña, y esta es la única manera de saber que lo son, porque las Banshees no se muestran como Elite Light Beagle en el resumen de matanza, ni tampoco otorgan la medalla de buscar y destruir. El Bob 37 aparece al acercarnos a esta zona, y vendrá volando sin dejar de activar la propulsión. El Bob 38 aparece una vez iniciamos el viaje en el Falcon, y el Bob 39 en la sección final, justo cuando nos acercamos al puente. Es importante aclarar que al igual que en las misiones anteriores, el Bob que aparezca va a ser determinado durante la carga del nivel. En Nueva Alejandría, las condiciones para los Bob son completamente distintas a las de cualquier otro nivel. Primero que nada, tenemos 4 Bobs distintos. Lo único que determina cuál Bob estamos matando, está basado en el lugar en el que aparece la Banshee. Después de 5 minutos dentro del nivel, el juego comenzará a checar si se puede aparecer un Bob cerca del jugador. En caso de que el juego decida qué se puede hacer, entonces el Bob aparecerá pilotando la Banshee, y esta activará el boost de manera continua y viajará por todo el mapa hasta desaparecer. Si desaparece, entonces después de unos minutos, la Banshee volverá a aparecer pero en otro lugar, y realizará nuevamente su recorrido. Esto sucederá a lo largo del nivel hasta que el jugador decida eliminarla. Solo hay que recordar que estos puntos de aparición y el tiempo son aleatorios, así que es más cuestión de suerte el encontrar este Bob que otra cosa. Y al igual que Éxodo, solo sabemos que este Bob es Bob por el desafío. El nivel del paquete cuenta con otros 3 Bobs, elegidos completamente al azar desde el principio. El Bob 44 aparecerá una vez regresemos a la base Sword afuera del garage. El Bob 45 aparece en el cuarto antes de la cinemática, y aparecerá cuando el jugador abra la puerta de la base. Finalmente, el Bob 46 aparecerá al final del nivel en la última oleada. Este Bob es el único que llegará dentro de un Phantom. El nivel de Pillar of Phantom cuenta con solo 2 Bob. Sea cual sea el Bob que nos toca, se elige durante la carga del nivel. El Bob 47 se encuentra al terminar el deshuesadero, y el Bob 48 aparece más adelante en la segunda sección. No importa cuál de los dos sean, siempre aparecerá uno en alguno de esos dos lugares. Y por último tenemos al Bob 49. Dentro de la misión Lobo Solitario, encontramos a nuestro último Bob. Para que éste aparezca, el jugador deberá matar a 32 enemigos para que así el juego comience a lanzar las oleadas de enemigos más difíciles. Las oleadas que tienen a demasiados generales elite. Una vez llegado a este punto, se deben de eliminar a los 4 enemigos que aparecen en el escuadrón de abajo. O al menos así es como el código le llama a estos enemigos de aquí. Así que una vez eliminemos a estos 36 enemigos, el enemigo número 37 aparecerá como Bob. Pero no importa si matamos a 100 enemigos. Si el escuadrón correspondiente que te dije no muere, nunca va a aparecer. Así que simplemente tenemos que matar a 32, y a los 4 importantes para que el 37 sea el Bob. Con esto terminamos el video. Espero te haya gustado, ya que fueron muchas semanas de investigación las cuales he puesto en este video, y por ahora es todo lo que se sabe de los Bob. Si quieres ver todas las notas extras que hice, o los lugares de donde obtuve la información, te recomiendo ver la parte de referencias que se encuentra en la descripción. Quiero agradecer a Halo Creation, Lord Friendship y a Bungie.org por todo lo que han guardado relacionado con los Bob, y también al usuario NokoRose729, quien se encargó de guardar los videos de Lord Friendship dentro de la página archive.com, ya que actualmente Lord Friendship eliminó todo su contenido, y todas las guías que hizo, y todo lo referente a los Bob. Así que gracias por ver, ya sabes que yo soy pedrogas, y nos veremos en la próxima.